¿Qué onda gente? Volvimos y seguimos A todo ritmo, tema propio Dime si esta noche tú me quieres ver Para prepararme por el Mejanel Te busco en mi coche y la pasamos bien Pero si te pinta salir a bailar Entre bucha y trago podemos activar Nos vamos de after todos a perear Dale hasta abajo al ritmo del bajo La piba meneando los pibes agitando Porque esta noche sonando a todo ritmo y todos bailando Y dale hasta abajo al ritmo del bajo La piba meneando los pibes agitando Porque esta noche sonando a todo ritmo y todos bailando Y ahora todo el país lo baila A todo ritmo Cumbia, cumbia Escucha Dime si esta noche tú me quieres ver Para prepararme por el Mejanel Te busco en mi coche y la pasamos bien Pero si te pinta salir a bailar Entre bucha y la pasamos bien Pero si te pinta salir a bailar Entre bucha y trago podemos activar Nos vamos de after todos a perear Dale hasta abajo al ritmo del bajo La piba meneando los pibes agitando Porque esta noche sonando a todo ritmo y todos bailando Y dale hasta abajo al ritmo del bajo La piba meneando los pibes agitando Porque esta noche sonando a todo ritmo y todos bailando Seguimos sonando Tema propio Escucha Salgo a caminar La noche comienza y el ritual Preguntándome que está mal en mi Un nudo en el pecho Me pongo a analizar No tengo motivo para estar mal Pero las noches oscuras Siempre están al acecho Déjame besarte en espalda No deje que el frío acompañe mi alma Déjame decirte al oído Que esta noche no quiero ser solo tu amigo Déjame prestarte mi buzo A ti vamos a estar y después nos vamos juntos Déjame sacarte sonrisa Llevarte a mi cama Llenarte de caricias Cumbia Por toda la Argentina papá A todo ritmo Sí, 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 vamos hasta abajo baby Lo puedo disimular Hago lo que sea pa' despejarme Pero tarde o temprano el intento es en vano No te puedo ir a buscar, no me quiero equivocar Pero activame un mensaje y al donde te llamo Déjame besarte en la espalda, no dejes que el frío acompañe mi alma Déjame decirte al oído que esta noche no quiero ser solo tu amigo Déjame prestarte mi buzo, activamos el terreno y después nos vamos juntos Déjame sacarte sonrisa, llevarte a mi cama, llenarte de caricias ¡Combia, combia! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tá morto, baby! ¡Ja, ja!